El miércoles en On Cinema, mi entrevista con una de las actrices más talentosas de nuestros tiempos, Jessica Chastain, acerca de su participación en lo nuevo de Christopher Nolan Interstellar. Lo que me encanta es que la audiencia no sabe lo que esperar. Además, en Argentina, platicamos con el guionista del secreto de sus ojos, Eduardo Sacheri. Y fanáticos de Rápido y Furioso, les tendremos el primer avance de la última entrega de esa franquicia, Furious 7. On Cinema, el miércoles en On Direct TV. ¡Gracias!